Nos hace falta un poco escucharnos más los unos a los otros, porque hay una cosa que está clara y es que la naturaleza está en crisis. En el caso de la agricultura hay que destacar el papel de los polinizadores, que son las abejas, mariposas, escarabajos, diversos tipos de moscas, una gran variedad de insectos que ayudan a la fertilización de nuestros cultivos. Los polinizadores silvestres son responsables de las dos terceras partes de la fertilización de nuestras cosechas y también son responsables de la floración del 90% de las flores silvestres. En el caso de las mariposas se estima que su distribución y abundancia ha declinado un 70% en los últimos 50 años. Es una verdadera barbaridad, se están extinguiendo, es un declive en picado. Hay muchas cosas que se pueden hacer. La primera es regular el uso de pesticidas. Hemos estado usándolos a diestro y siniestro y hay que repensar qué consecuencias tiene eso para nuestro futuro y nuestra seguridad alimentaria. Hay que buscar soluciones conjuntas, escucharnos los unos a los otros, porque el problema nos afecta absolutamente a todos y tenemos que apoyar a la agricultura y a la ganadería que sea amable con la naturaleza. Y probablemente no haga falta solo un tipo de estrategia, sino varias. Pero es muy importante realmente ir de la mano con el mundo ganadero y agrícola. Pero lo importante es que nos sentemos con los jóvenes a escuchar cuáles son sus necesidades e intentar que esas necesidades existan en el campo para que puedan volver una vez hayan estudiado en la ciudad. Gracias. 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 Gracias.